El diputado Arroyo tiene la palabra el diputado Arroyo. Gracias, señor Presidente. Le agradezco al Jefe de Gabinete su presencia aquí. Está claro ya, cuando casi tenemos tres años de gobierno, es que hemos bajado varios escalones en materia social y económica. Es evidente que está aumentando la pobreza y que va a aumentar más, lo ha planteado el propio Presidente. Es evidente que está aumentando la desocupación y que va a crecer. Está claro que hay un parate de la actividad económica y está claro que estamos en un proceso recesivo. También me parece a mí que está claro que el gobierno ha decidido mirar para el costado en relación al precio de los alimentos. Estamos por tener ahora un índice histórico en el mes de septiembre de una inflación altísima y muy significativa en alimentos y no parece estar funcionando nada de verdad para controlar al menos el valor de los 11 productos de la canasta básica. Me parece a mí, y con la intención de contribuir, que más allá de la discusión sobre el mercado, la regulación, la política económica, hay un punto que debería tomar en cuenta el gobierno y quisiera preguntar sobre eso. Y tiene que ver con los créditos usurarios que toman las familias. Aquí a tres cuadras de distancia hay una financiera que forma parte y que es proveedora, está inscripta en el Banco Central, donde una persona va, retira 10.000 pesos y a los 12 meses devuelve 28.900 pesos. Retira 10.000 pesos y casi devuelve 30.000. Eso no se llama crédito, eso no es oferta y demanda, eso no es regla de mercado, eso es robo, le están robando. A cuatro cuadras, a una cuadra más de distancia, la persona que saca 10.000 pesos en esta financiera que está en el registro del Banco Central, tiene que devolver 25.000 pesos. El gobierno ha puesto en marcha los créditos Argenta, ha puesto en marcha los créditos que otorga el ANSES, quien saca 10.000, quien retira 10.000, termina pagando 15.000, parece poco frente al resto, pero está pagando 5.000 pesos más, un jubilado, una persona que tiene asignación universal por hijo, una persona que está en un programa social. Está claro que hay un flor de problema con el crédito, que las familias en Argentina están sobreendeudadas, que el que patea la tarjeta pagando el mínimo 120% de interés anual, que el que va a la financiera de la esquina es robo directamente y está apaneado por el propio Banco Central, que el que va al financiero del barrio, lo que fuera, y el que va al que vende droga termina tomando crédito a tasas más usurarias de las que estoy planteando. Mi pregunta concreta es, ¿van a regular algo el sistema de crédito no bancario? ¿Alguien va a hacer algo en el gobierno para que el que saca 10.000 pesos porque está desesperado, no termine devolviendo casi 30.000? ¿Es solo un tema de mercado y esperar que el mercado lo acomode? Porque sí, hay algo que puede hacer el gobierno. Está muy claro que la crisis social solo va a tener un piso si se controla el precio de los alimentos y se rompe el esquema de créditos usurarios. La contraparte, la contrafigura de la pobreza, de la desocupación, de la desigualdad, de la recesión, es el endeudamiento de las familias. Y el gobierno está apaneando niveles de endeudamiento que decir que son robos casi parece poco. Claramente lo que están haciendo es poniéndole una pistola en la cabeza a una persona desesperada para que devuelva lo que sea como sea y si no lo puede devolver, va a ir un recrédito a tasas alocadas. Concluyo, señor presidente, que el gobierno debería en serio tener una política de verdad. Hay un montón de gente que no entiende de LEVAC, LELIC, LECAP o distintos tipos de letras del Tesoro. Entiende de una sola cosa, que cuando no le alcanza la plata va donde puede y donde puede le revientan la cabeza y el gobierno mira para el costado y cree que con los créditos Argenta tiene algo para ofrecer. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.